Un bienvenido por la mano, la mano, la mano Como rabole a su mollera, que bailes quiero las velas A bailar con tu bolsillo, y quiero que te muevas, mi negra La cumbia corre tus venas, oh no, 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 no Cumbia no es la pasión ¿Dónde está mi raza cumbiambera? ¡Saúl! Cumbiera, esta es una viva cumbiera, que va a rebalear su mollera Un baile cero a la espera, va a bailar saltando para jorrar Pura energía Cumbiera, esta es una viva cumbiera, como rabole a su mollera El baile cero a la espera, va a bailar con tu bolsillo Recuerda, quiero que te muevas, mi negra La cumbia corre tus venas, oh no, 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 no Tu cuerpo es la pasión, con la palma, las palmas arriba, rap ¡Ey! 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 Quiero verte ahí con la palpita, la palpita, la barriga, la palpita